Nos vamos a mudar al castillo de Kima, estamos totalmente preparados ahora sí para sobrevivir a este castillo. Tengo algo que decirte, voy a robarme tu castillo. No, no, no. ¡Ah, me estás corriendo! Pepe. ¡Mi César Kima! ¡No, no, no! ¡Eres la otra! ¡Me estás mirando la puerta! Si ella no te quiere dejar pasar, él tampoco. ¿Será que no voy a cumplir las 24 horas por Kima? ¡Hola, everybody! ¡Bienvenidos sean plebones a este nuevo video! Mi nombre es Cecilia López y estoy muy, muy, muy contenta de tenerte aquí. Si es la primera vez que me desesté muy bien, me encantaría que te suscribas a mi canal y formaras parte de esta familia. ¡Plebones! El día de hoy nos vamos a mudar. Así es, como ya lo escucharon, nos vamos a mudar. Esta mudada va a ser por 24 horas. ¿Y quieren saber a dónde nos vamos a mudar? ¡Ah! Ahí les va, ahí les va. Nos vamos a mudar al castillo de Kima. Voy a aprovechar este momento donde los niños están en matación. Juan y Kim fueron al banco, entonces estoy prácticamente sola en la casa y voy a secuestrar al castillo de Kima. Hoy se secuestrará al castillo de Kima y, lo siento, soporta Kima. A ver, ahora sí, acompáñenme. Y listo, plebones. Ahora que estamos aquí abajo, quiero mostrarles mi ovni para secuestrar al castillo de Kima. Obviamente es un ovni cómodo, que es su scootercito, que es su legging, va a estar muy cómoda. Así, como que... ¡Ay, no! ¿Qué por el castillo? Obviamente hay un largo camino que recorrer para llegar al castillo de Kima, así que ustedes me van a acompañar a recorrer ese largo camino. Adiós, Casa Hooky Love. Adiós, Hooky House. Nos vemos hasta nunca. Bueno, hasta dentro de 24 horas. Ya llegué a la locación, o sea, ya hemos llegado al palacio. Pues al palacio, hemos llegado al palacio, pero había olvidado un pequeño detalle importantísimo. ¡Híper importantísimo! O sea, el jardín este, en el palacio, tiene aspersores que riegan en la noche. Entonces, no sé dónde se apagan, pero voy a ir a buscar dónde se apagan. Y si no lo logro, pues ni modo, me va a tocar mojarme la noche. Ya llegué a la caja de los fusibles. Y aquí dice contacto garage, contacto muro verde, cocina de parrilla, caldera, bomba, secadora, lavadora, riego programado. Así que yo supongo que es esta pastilla. La voy a apagar y esperemos, esperemos, esperemos que la noche no me llueva. Dicenme mucha suerte. Ahora sí, pleones, vamos a continuar con nuestra travestía. Ya una vez que ya tenemos problemas técnicos solucionados, les voy a hacer el recorrido de mi nueva casa. Vean, primero tenemos dos opciones de castillos. Tenemos dos opciones. La primera opción es esta opción. Vean qué precioso es el castillo. O sea, aparte de todo, tiene su rampa. O sea, qué belleza. Yo quiero, o sea, como de que estar aquí y de repente, ¡pum! Se poncho el escalero. ¿Esta cosa o qué? Pero les voy a hacer el castillo tour de este castillo. Primero pues tenemos esta bella resbaladilla. Aquí pues tenemos su puertita prima por fuera. Tiene una luz, aquí una luz, varia ventana. Podemos notar que tiene varia ventana. Y acá tenemos una pequeña cocina. A ver, veamos qué hay por dentro. Por dentro tenemos un trailer claro y una cocina de herramientas de Mickey Mouse. Intentaremos entrar para ver si cabemos y para ver si esta es la opción más conveniente vaya. Al parecer, apenas quepo aquí, no voy a caber y para dormir tendría que salirme aquí. Entonces, creo que no es opción. Vayamos al siguiente castillo. Este castillo, pues es de la Frozen, ¿no? O sea, es la Frozen. Está muy alto, véanlo. O sea, mire más que yo, está altísimo. Vamos a ver todos los detalles por fuera. A ver, por primera, pues tiene un auto aquí afuera. Qué hermoso auto, vaya. Tiene harta ventana. A ver, por acá tiene otra ventana. Por acá tiene otra ventana. Por acá tiene otra ventana. Entonces, eso quiere decir que si me fallaron los cálculos y no pude desactivar el riego, me voy a mojar toda, básicamente. Vamos a introducirnos al cálculo. A ver. Primero, vamos a tocar la puerta para ver si no hay nadie. Tiene su timbre personalizado. El timbre de un castillo. Acá adentro tenemos una cocinita, que espero que con esa cocinita me pueda cocinar unos huevitos en la mañana. Y mucho lodo. ¿Será que hoy me va a tocar dormir entre el lodo? Espero no tengo una solución que nos pueda ayudar demasiado, pero espero que me funcione. Tengo mucho miedo, de verdad, tengo mucho miedo. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer ya una vez que les di el Castillo Tour, lo que me tengo que hacer, porque como ya notaron, hay mucho lodo ahí adentro. No puedo dormir entre el lodo, así que por eso compré unos tapetes. Espero que me funcionen, son tapetes de yoga, así que espero que me funcionen. Para no dormir en el lodo, y para esto voy a tener que hacer un santo show antes de que llegue Kima. O sea, tengo que levantar todo el castillo, moverlo, poner los tapetes, y también poner la electricidad, porque obviamente este castillo, así como lo ven de lujoso y moderno, no tiene electricidad. Yo creo que lo estoy logrando muy bien. Nunca pensé que esto fuera tan complicado. Ahora vamos a meter la cocina de nuevo. ¡Esto es mi castillo! No, pues ya que voy a meter la cocina Ahora vamos a poner electricidad Para eso, pues necesito una extensión Y la tengo por acá Ahora sí ya tenemos nuestra extensión Y la voy a conectar al cuarto de juguetes de Kima Porque creo que es el lugar más cerca ¡Y listo! Ahora sí tenemos electricidad Aquí está nuestra extensión Y ahora sí, si se nos descarga el celular Estamos totalmente protegidos Estoy muy cansada, nunca creí que esto fuera a agotar tanto Pero que comience nuestras 24 horas en el castillo Y ahora sí plebones, vamos a adentrarnos dentro de nuestra nueva casa por el día de hoy Antes de que llegue mi bella sobrina y me descubra Era la pozona Vean la pozona esta ¡Listo! Les voy a hacer un unboxing de cosas que traigo aquí en mi maleta Para vivir en el castillo de Kima El día de hoy A ver, me amo La verdad solo eché las cosas ¡Alay, se va! Traigo, importante Mi computadora Para me aburrir una noche y ver una película Traigo un bello cuadro que voy a pintar cuando me aburra Traigo un cepillo porque es muy importante peinarte todos los días Traigo una parrilla eléctrica, claro que sí, miren Mi verdadera cocina dentro de la cocina Traigo unos chocolates que se llaman pedos de monja Pedos de monja Traigo mi bolsa para comprar comida Traigo mi pijama A ver, ¿qué más trae por acá? Unas pantuflas, claro, porque me voy a ofrecer de los tenis Comida y agua Así que estamos totalmente preparados ahora sí para sobrevivir a este castillo Que ya por dentro la verdad se ve más grande de lo que parece Por aquí tengo unas lemperitas que me van a ayudar a alumbrar en la noche Así que espero sean suficientes Bueno, voy a ir en la oscuridad y soledad de esta gran casa Y plebones, entre tanto ajetreo y tanta comodidad de mi castillo ya me dio hambre Así que antes de que llegue Kima y me vea comiendo cosas que ya no puede comer Voy a pedirme un pequeño rapi Y voy a aprovechar que en rapi puedo pedir en varios restaurantes por solo 20 pesos Así que acompáñenme Primero voy a ver en qué restaurantes puedo pedir Por 20 pesos en rapi puedo pedir En Subway, en Little Scissors y en McDonald's El viernes hoy se me antoja una Little Scissors Una pizza Deliciosa con su aderezo y todo Así que acompáñenme, vamos a pedirla Recuerden que todos los nuevos usuarios en rapi pueden comer por 20 pesos en sus restaurantes favoritos como Subway, Little Scissors y McDonald's Y si ustedes también quieren aprovechar este gran descuento y ofertón y sumarle aparte otro descuento como mi código de descuento Tienen que solamente poner este código que les voy a dejar aquí en la aplicación de rapi cuando vayas a hacer tu pedido Y listo, tendrías dos minutos de miedo gratis Ahora solamente me queda pues esperar mi rapi y comer porque tengo mucha hambre ¿Qué tal servicio de rapi? Hola, buenas tardes Buenas tardes Gracias Gracias Aprovecha, hasta luego Hasta luego ¡Listo! Ahora sí vamos a comer rico y la mejor de todo es que salgo me costó 20 pesos Así que más rico vas a ver todavía Acompáñenme a Comerters Pues ya llegaron los flores ¿Quién está ahí comiendo atrás? No me ha visto que estoy aquí dentro del castillo Les voy a mostrar donde está aquí Ahí está Miren, ahí está sentado Está comiendo Ahora sí, vamos a hacer de que el gran unboxing Esperemos que primero romperlo ¡Miren! ¡Hay un rompecabezas! ¡Ay no yo! La más emocionada ¡Qué gran unboxing! ¡Qué gran sorpresa! ¡Yo no me esperaba eso! Aquí trae las instrucciones de cómo deben quedar los colores de la pintura Espero me salgan bien Trae sus pinturas Y el rompecabezas Este fue un gran regalo de verdad Pasión a pintar A pintar A pintar porque nosotros somos personas artísticas Ahora sí, plebes Voy a inspirarme en el arte puro Picasso, lo siento, te fuiste pero llegué yo Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra Quima, tengo algo que decirte ¿Quieres ponerme atención? Voy a robarme tu castillo No, no, no ¿Me dejas robarme tu castillo? No, no, no Andale No ¿Por qué no? No me gustas ¿No te gusto? Sí ¿Sí te caigo bien? Sí ¿Y me dejas robarte tu castillo? Sí ¿Sí? ¿Me lo vas a prestar? Sí Porque lo que no se comparte se tira a la... Vean qué lindo se queda del arte que aquí está pintando aquí Yo creo que... No, no, no Salió mejor artista que yo Ella pinta exquisito Enséñale lo que estás pintando, papá Estoy pintando Qué bien, hija, eh Se ve muy bonito Muchas felicidades Es para ti ¿Ah, sí? ¿Es para mí? Sí Muchas gracias, mi amor Te amo Negro No sé ustedes, pero esto está quedando excelente Tal como mi sobrina se ha vuelto un arte muy didáctico Ya estáis todas sucias Pero ella no se ha suciado nada Ella es una artista muy limpia ¡Wow, prima! ¿Pero no vas a pintar al gatito? Aquí hay un gatito ¿No lo vas a pintar? El color no se ve ¡No se ve el color! Yima, ¿quieres jugar ahí afuera? No ¿Quieres estar aquí adentro? Sí ¡Qué mocha, bebé! Bebé Yima, ¿me quieres? Sí ¿Poquito o mucho? Juanito, ¿te quieres también? Juanito también me quiere, tú sabes A ver, te pongo tu sillita Ahí está mami, siéntate Juanito también me quiere Sí ¿Poquito o mucho? Aquí Aquí, siéntate Plebones, interrumpimos nuestras actividades dentro del castillo de Kima porque Kima me ha secuestrado a mí y ahora quiere que armemos el rompecabezas juntas Así que me voy a sentar en la mesita con ella Voy a estar aquí afuera del castillo por un tiempo Nos vemos cuando hayamos terminado el rompecabezas Kima, vamos a comer al lobo ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está? ¡Ja! Y ahora Vamos a comer algo La bolita Kima ¡No! 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 Y ahora es un zombie. ¡Corre! 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 ¡Está solito! ¡Está solito! ¡Está solito! ¡Está solito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ese es un vehículo muy cariñoso! ¡Ay! 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 Voy a preparar el castillo. La gran casa para dormir más tarde. Entonces voy a limpiarlo. Así que acompáñenme. ¡Ay! 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 Así que estoy pensando en que solamente voy a tener dos minutos para ir al baño. Esa tendría que recorrer todo el pasillo de allá afuera hasta llegar al baño y solamente tengo dos minutos para llegar aquí después de poner el cronometro. ¿Creen que lo logre? Es que ya me dieron ganas de hacer pipí, por eso los pregunto. Lo estoy haciendo pipí. Mirenlos ahí todos judíos jugando afuera. En la mesa encerrada. Soy una, dos, tres. Ahora sí, creo que es muy divertido y que va a la escena, pero yo necesito más de ti. ¡Hola! Yo también quiero un poco de ponte. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, qué ven mis ojos! ¿Qué están viendo? ¡Oh, princesa Cecia! ¡Vengo a rescatarte a ti! ¡Vengo a rescatarte de esa maldición, de ese castillo, por favor! ¡No puedo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, me están quitando el caballo. ¡Por favor! ¡Dique así! ¡Dique así que nada! A ver, le voy a pedir a Pedro que me ayude a grabar. Está ahí al baño para que pueda cumplir solamente el tiempo que ya habíamos estimado, así que acompáñame. ¿Cómo estiman ustedes que pueda llegar al baño, plebón? Llegar en 7 segundos. Bueno, y hacer pitillas. Terminado. Un minuto. Un minuto. Máximo. 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 ¿Entonces creen que el tiempo que le va a poner es un minuto? Un minuto. O treinta es un minuto. Ay, no, no te pones de rato. ¿Para qué? Voy a poner cronómetro. Vamos a poner cronómetro a la una, a la dos. Y a las tres. Te persigo. Me pasé cuatro segundos. Máximo. Me estás corriendo. Vete. Vete. Quima. Ey, ey, vas a perder. Mira, cuáles veinticuatro horas. Ya tienes mucho tiempo ahí afuera. Ni César Quima. Ni César Quima. Ni César yo. No, no, no. No. Ándale. No. No. Oye. ¿Por qué? ¿Yo o tu hermano? No. No, ¿quién? No. ¿Por qué Quima? Ya se molestó. ¿Me dejas pasar a tu castillo? No. No quiero pasar a tu castillo. Ah, tú dijiste ya que era mi castillo, déjame pasar y él es la otra. Me salió de la puerta. Es el guardaespaldas de Quima, tienes que atenderlo. Si ella no te quiere dejar pasar, él tampoco. ¿Será que no voy a cumplir las veinticuatro horas por Quima? No me vas a dejar pasar mi amor. No. ¿Por qué no? Ándale. No. Te dejé pintar con mis pinturas hace rato. No. Papá. ¿Quieres que pintemos más? No. ¿Pudamos al zombie? No. No. No, no, no. Por favor. No, no, no. Te voy a acusar con tu mamá. Mamá, ¿quién? Mande. Mande. ¿Quima? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Quién no quiere compartir? ¿Qué puede pasar si Quima no comparte su castillo? Se va a tirar de la basura el castillo. No, 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 no. No. Chocala. ¿Estás enojada conmigo? Creo que sí está enojada, pero está compartiendo que es lo importante. Nos vas a dar un abrazo y estamos de buenos brazos. Nos vas a chocar conmigo o te hago corquillas. Ya nos vamos a ir para arriba, hija. Vámonos para arriba, ya todo va a ser de noche. Ya va a llover. Ya va a llover. Ya va a llover. Dile adiós, Estián. Adiós. Que te vaya bien esta noche. Que te vaya bien esta noche. Besitos. Besitos. Bye. Nos vemos pronto, Quima. Bye. Adiós, tía. Ayuda. Llevo la hora de quedarme sola. Por hoy casi no cumplimos el castigo, plebes. Pero ahora sí, acompáñenme a terminar, bueno, a mediar este sufrimiento en las 24 horas del castillo. El papel de bones, pues ya está a nada de oscurecer. Ya está atardeciendo. No había olvidado la palabra. Y pues ya, tengo luz porque me conecté un aro de luz acá. Pero le acabo de pedir a Pojito que me hiciera por favor de traerme bolsas para la basura y cinta porque creo que va a llover. Y necesito tapar todas las ventanas porque si no me voy a inundar aquí adentro. Y tengo mucho miedo de eso. Sinceramente tengo miedo de mojarme. O sea, no hay problema pasar la noche aquí, pero mojada no quiero porque me voy a enfermar. Bueno, es hora de salir del castillo para poner las bolsas que me ayuden. Que no me voy a entrar en el agua por si llueve en la noche. Por si llueve. Que aún así yo creo que aunque ponga bolsas, si llueve, voy a valer chumbo, ¿sabes? Pero vamos a intentarlo. Y además esto también me va a ayudar a que cuando salga el sol en la mañana no me despierte. Estamos listos, listos, listos. Ahora sí, plegones, ha llegado la hora de hacer la acomodación. Voy a pasar el castillo. Voy a empezar a sacar la cocina y el banquito para que pueda tener espacio para dormir más tarde. Así que lo siento, cocina de Kima. Vas para afuera. Ay, plegones, creo que voy a pasar por cosas muy complicadas el día de hoy. Y bueno, la noche de hoy, quién sabe cómo voy a estar. Yo creo que sí me va a dar frillito. Pero espero que el sol no me levante. Yo creo que no, ya con lo que puse no me va a levantar. Y aquí tenemos la almohada. Y hecha a pagar la cobija. Y la cobija. Y bueno, plegones, ahora sí ha llegado la hora de prepararnos para hacer la dormición. Vamos a cambiarnos, vamos a ponernos cómodos. Es que mi outfit es cómodo, pero voy a ponerme mi pijama para sentirnos más así, en la comodidad de los guards. Ahora sí, plegones, ya traemos el ovni para dormir. Ya traemos la pijama. Y ahora voy a acomodar, o intentar acomodar, mi colchoneta y mi almohada para dormir. Mi maleta también la voy a mandar para afuera. Ya no puedo más, no cabemos, no cabemos aquí. Estoy desesperada, ansiosa. Voy a mandar mi maleta hacia afuera. Lo siento mucho, si te mojas, te mojas. Ay, señora, ¿en qué me metí? ¿en qué me metí? Plegones, pues, ya estoy aquí acostada. Ya puse mi colchoneta. Creo que esta será la cosa más cómoda para dormir. Ahorita voy a poner música relajante en mis airpods para poder dormir y no escuchar nada del fondo, porque que miedo escuchar ruidos o cosas así. Así que, buena noche, plegones. Me va despertando un ruidajo que traen ahí afuera. Pero dejen ustedes el ruidajo. El olor, o sea, huele a que están haciendo. En efecto, están haciendo carne. Voy a poner esta luz. ¿Qué están haciendo? A ver, hambre, pues. A ver. Porque te estás perdiendo, ¿eh? Una buena carnita asada. Ay, qué rico veo que hay ahí. Mira. Mira, mira, te entienden. Una cebollita. Una cebollita. Y te fue bien, ¿eh? Si quieres carne asada, tienes que salir de la casita. Y si quieres un pedazo de carne, tienes que salir. Chavales, no puedo. No puedo, Marta. No puedo. Pues mira, aquí estoy con una cebollita, pero no puedo salir. Ven, Marta, a ver. Llévate la cámara, a ver. Dame un paseo, dame un tour, a ver qué hay ahí afuera. Se me anchoja. De mi modo, ¿eh? Vean nada más, qué chulada lo que se está haciendo de este lado, padre. Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es decir esto? Once. Y a esta hora son dos carnes, padre. Once con ocho. Pero vean nada más, qué chulada. Si sale, Cecia, te ganas el pedazo de carne. Dame un paseo de carne, mira, ven. Aquí tengo ya asada. Aquí te voy a dejar tu camarita, para que sigues con tu lado. Te vamos a mandar un plato ahorita, te vamos a mandar un plato. Aquí los voy a esperar. Voy a esperar mi platito. Pues ya que ya me he despertado, ya no me va a quedar de otra más que comer. Nada más que comer. El día que yo me encierro. El día que yo deseo encerrarme aquí. Ese día, ese día, ese día de la camisada. Ah, no. Vean nomás. Para que no digas que no te queremos, ¿eh? Sí fui me descebrada, pero vean nomás qué plato. O sea... Ay, no. Muy bien. Gracias, amigo. Ahora sí, pleones, vamos a probar esta suculenta carneta. Ay, no se ve tan riquísima. Primero le voy a llegar a la costillita así, grotescamente. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ya nos armamos un vampirito, lo que ustedes no saben. Así se llama en Mazatlán. Bueno, en Sinaloa no sé. Pero nosotros le echamos a una tortilla con queso, carne asada, aguacate y salsa. Y eso es un vampiro y lobo. Excelente. Cuando quieran la receta, se la paso. León, sí, ya llegó la hora más deliciosa, la hora más sabrosa, la hora de dormir. Afortunadamente no llovió, pero los plásticos que pusimos aquí afuera nos van a servir para que no nos dé el sol en la carita del bebé mañana temprano. Ya no puedo dormir. Esa despertadita de hace rato me movió todo mi sueño. Ay, creo que sí estoy mejor. Ahora sí, buenas noches. Las reglas son las 5.28. Y no puedo dormir. Perdóname mis greñas de loca. Pero no puedo dormir porque siento que me pica todo el cuerpo. Ay, no. Ay, no. Qué mala sensación. Voy a ver si puedo dormir. Me da más terror de pensar que apenas llevo 12 horas en el castillo y ya me pica. Me pica estar aquí. No sé si reír o llorar porque yo sola me metí en esto. Ay, maldita sea. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¡Buenos días, peones! ¿Cómo están? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia durmiendo aquí, la cual no fue muy grata que digamos, porque antes de dormirme les dije que no podía dormir porque me picaba todo el cuerpo y de verdad toda la noche me estuvo picando el cuerpo. No sé si sea por animalitos que hay aquí, el hecho de que estoy en el jardín, no sé. Y ahorita lo que voy a hacer es hacerme desayuno porque tengo mucha hambre. Y antes de entrar al castillo, yo me puse mi maleta un sartén. Ya ven que traía mi parrilla eléctrica, esta. Entonces voy a hacerme un huevito. De hacerme mucha suerte porque no se me queme o me salga crudo. Acompáñenme a hacerme mi desayuno campirano porque estoy aquí en medio del jardín. Son las 10.37 de la mañana. Yo empecé a grabar a las 12, entonces quiere decir que ya casi termina esto. Aquí tenemos aceite. Los huevitos y la palita. Pero no sé cómo se prende esto. ¡Ay, ya está echando humo! Bestia, ya estaba prendido. Vean cómo está quedando mi huevito. ¡Ay, no! Mi huevito ya está. ¡Hombre, venidito! Me salió muy bien. No sabe malo por haber estado aquí a la interperie. Leones, y ya siendo las 11.00 del día, voy a dar por despedida este video porque hay muchas cosas que hacer, como bañarme, y ya me siento desesperada por bañarme, me siento demasiado sucia de estar aquí, casi, casi entre la tierra. Y no sé, me siento que estoy entre la tierra, me siento sucia. Así que voy a ir a bañarme porque a mi día le faltan muchas actividades todavía y que tengo que seguir. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustaría ver más videos como este, denle like aquí abajito. Y comenten qué tipo de videos y qué tipo de vlogs les gustaría ver en mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bye. ¡Ligreso! No puedo. ¡Ligreso! ¡Ligreso! Me ha hecho mucho lo que era por el día de hoy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!